Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es el Certefábrica, tu Lenovo 10 e Chromebook. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, Configuración, y luego de estas opciones seleccionamos aquí a la izquierda la opción Configuración avanzada, y después de eso más abajo pulsamos la opción Restablecer configuración, y luego pulsamos aquí a la derecha Restablecer. Pulsamos luego Reiniciar, y esperamos. Luego pulsamos la opción Power Wash, y pulsamos Continuar. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por probar el video, déjame tu comentario abajo, y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!